All right, Shalawam. Y el nombre del Señor y su Hijo es Yahawo wa Yahawashah. Yahawo es el Padre Celestial. Yahawashah es el nombre de su Hijo, el Salvador de la nación de Israel y Israel solamente. Y básicamente es un video del, como se dice, géneros de lenguas, idiomas, si géneros de lenguas, ok, géneros de lenguas. Porque el, hablándose en otros, los géneros de lenguas, básicamente es hablando en otros lenguajes, ok, los lenguajes que de los otros naciones, ok. Ok, ok, un hermano tiene la habilidad a hablar en español o inglés, inglés es el idioma del mundo hoy en día, ok. Ok, hebreo antiguo, francés, alemán, ok. Pero profetizando, o, you know, a profetizar la Biblia, ok. Y enseñar esta verdad, ok, por, por sus, por sus, por esas lenguas o idiomas. Si esa es un regalo del espíritu, ok. Ok, un, no, para, para beneficiar, lo siento, para beneficiar, ah, el cuerpo, el cuerpo del, ah, yaobá. lo siento si beneficiar el cuerpo de Yahushai ok es el primer corintios capítulo 12 y versículo 4 y dice pero hay repartimiento de dones más el mismo espíritu es y hay repartimiento de ministerios más el mismo señor es ok por el espíritu santo ok espíritu santo enviada del está estaba enviada del Yahushai ok por su sacrificio ok tenemos el poder diferentes en esta verdad ok y hablando en otros idiomas esa uno de ellos de ellos y dice y hay repartimiento de operaciones hay hay diferentes partes de este cuerpo de de esta iglesia ok y diferentes espíritus hermanos ok con habilidad para beneficiar los hermanos y hermanos ok del electo es esplazados y dice si repartimiento de operaciones lo siento más el mismo dios es quien obra todas las cosas en todos ok es el poder de Yahobah Shemiyahu Shai ok Yahobah Shemiyahu Shai da danos estas habilidades ok y dice pero a cada uno le es dada la manifestación del espíritu para provecho porque a la verdad a este es dada por el espíritu palabra de sabiduría ok hay hay hermanos ok que tiene mucha sabiduría mucha experiencia en esta verdad y en la vida en general especialmente los apóstoles ok los ancianos quien quien tienen mucho tiempo ok en esta verdad ok si y a a otro la palabra a otro palabra de ciencia según el mismo espíritu a otro fe por el mismo espíritu ok hay hermanos que tienen mucho fe ok dones de sanidades por sanidades por el mismo espíritu si sanidades conciencia de los hierbas y y no para los hermanos y hermanas que que está enfermo o enfermo a otro operaciones de milagros y otros profecía y profecía es la regalo mucho más importante ok más importante y a otro discernimiento de espíritus y a otro géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas ok hablando hablando lenguajes o hablando idiomas y hablar idiomas y comprender idiomas o lo siento traducir idiomas ok y es por enseña enseñar esta verdad ok como como ahora español no es el idioma del no es español no es mi idioma primero o primera ok es mi idioma segundo y es por el espíritu del yahoo bai shime o shai si entonces para dar más prueba hablando o géneros de lenguas ok es hechos capítulo 12 y y mórvulo y ese hermano de Ariala eh Sí, dice Moraban entonces en Jerusalén Judios, varones Religiosos, lo siento De todas las naciones Que están Debajo del cielo Hay israelitas Regresando a Jerusalén Para Para, como se dice Honorar El Altísimo Oh, shit Sí, adorar Para adorar El Altísimo Y su Su Día Santo Ok O sus You know El celebración Celebración Santo Ok Y por qué Y por qué Fueran De Diferentes Naciones Ok O Lo siento De Nacieron En Nacieron En Diferentes Naciones Así que Hablaron Otros idiomas Ok Afuera del Hebreo Porque el Hebreo Es El idioma De los Israelitas Ok Y Los Apostoles Recibieron La habilidad Para Hablar En otros Idiomas Que No Que No Sabieron Antes Si Si En cuatro Dice Y Fueran Todos Llenos Del Espíritu Santo Y Comenzaron A Hablar En Otras Linguas Ok Idiomas Como El Espíritu Santo Les Daba Que Hablasen Ok Es El Poder De Yahu Bashi A Hablar Un Un Idioma O Idiomas Plural Sin Sin Ciencia O Sabiduría O Experiencia O Práctica Antes Ok Si Y Y Haces Y Hecho Este Extruyendo Se Junto La Multitud Y Estaban Confusos Porque Cada Una Les O O O O Hablar Su Propia Lengua Y Estaban Atónitos Y Marve Marve Ados Dicieron Diciendo Lo siento Diciendo He Aquí No Son No Son Galilelos Lo siento Galileos 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 Todos Estos Que Hablan Como Pues Les Oímos Nosotros Hablar Cada Uno En su Lengua En Que Somos Criados Ok Si Entonces Géneros De Lenguas Es Géneros De Idiomas Alemán Español Mandirin Catalán Italiano Ok Francés Japonés Ok Y Es Todo Y Con Eso Salud Juan